Hola a todos. Tengo pensado marchar medio acampada y me hace falta una buena linterna, así que dentro de las que me ofrecía el mercado me ha parecido que la mejor compra es esta que tenéis aquí. Vamos a proceder al unboxing y ante todo lo primero que vamos a ver es qué pilas lleva. Llevan tres pilas de 18650, son más grandes que las normales, hay que tenerlo en cuenta para su uso, pero en este caso vienen incluidas. Por una parte tenemos el manual de instrucciones y aquí tenéis señalados en los dibujitos cada una de las diferentes partes de la linterna. En la parte de atrás os especifica un poquito el modo de carga, el on off, las baterías, etc. Por una parte el cable para cargar las pilas, tenemos un USB que puede ir conectado al ordenador tanto de mesa como portátil o bien a un adaptador para que vaya directamente a la luz y por otro lado este es el que va a ir a la linterna. Vamos a abrir la linterna. Esto lo despeparamos un poco. Aquí la tenemos. Esta parte de aquí abajo tiene, como podéis apreciar, tiene una rosca para que si la queremos colocar en un trípode no haya ningún problema. Aquí tenemos, mirad, estas ondas que hay aquí para el fácil agarrar. Aquí tenemos por otro lado, levantamos esta tapita y tenemos un agujerito que es donde vamos a poner el cable para cargar las pilas. Lo cerramos. Y en la parte de aquí atrás tenemos las pilas que, como os he dicho, no son de las normales, son más grandes. Las pilas vienen incluidas. Fijaos muy bien que por un lado son planitas, por el otro lado tiene el petón y es la pila de 18650. La dejo metida. Esto lo metemos también. Y vamos a ver la intensidad de la linterna y su funcionamiento. Cerramos. Bien, retiro esto. Si doy un toque se puede apreciar una gran intensidad. Si doy otro toque, no lo podéis apreciar bien, pero se ve un poco peor porque se reduce la intensidad, es como otra posición. Y un tercero que es apagado. Mucha intensidad, menos intensidad y apagado. Si yo dejo pulsado el botón de on or y suelto, lo que tengo es la señal S8. Le doy otra vez y se apaga. Y aquí tenemos mi linterna. Muy bien, pues me ha gustado la compra y estamos preparados para irnos de acampada. Hasta luego.